Hay un programa que se llama Piso y Techo, y él tiene que declarar sobre ese tema hoy. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que va a decir. Yo igual quiero asistirlo rápido para saber cuáles son los hechos, qué ocurrió con ese programa, quiénes estuvieron detrás de los mismos, las empresas que estuvieron vinculadas, las personas que hablaron con él, en fin, ese es un detalle que él lo va a decir ahora. Sí, claro, es un programa que busca ayudar a la familia de escasos recursos, sobre todo en lugares muy apartados. Entonces se le daba esa solución de vivienda, pero ahí se manejaron muchos millones de dólares, y me parece que Rafael Guardia hoy tiene que hablar sobre eso.